Entonces, ¿ya estás bien segura de que te quieres ir de aquí? Sí, mamita. Así que avísale a Pepe y a mis demás amigos. Aunque lo primero es sacar a mi abuela de ahí. Sí, claro. Seguro que mis amigos me van a ayudar. Aunque la verdad yo no sé si sea bueno involucrar a Pepe. ¿Por qué no? Él es el más interesado en ayudarte. Sí, ¿no es tan bueno conmigo? Porque te ama de verdad. Bueno, por si algo sale mal, es mejor que Felipe no sepa que Pepe me está ayudando. Felipe está tan celoso de él. Si Felipe siente celos es porque a pesar de todo, te ama mi chiquita. Perdóname, Mónica. Me hubiera gustado que las cosas hubieran sido de otra manera. No te preocupes, mi amor. Yo estoy dispuesta a ir poco a poco para que veas cuánto te quiero. Quizá sí debería irme de viaje con Mónica. A ver si así puedo olvidar a Emilio. Sí, yo sé que Felipe me ama todavía. Pero también me odia y sobre todo no confía en mí. Y para eso ya no hay nada que hacer. ¿Y qué va a pasar cuando Andrea despierte y le diga toda la verdad? Pero entonces ya va a ser demasiado tarde. ¿Quién sabe, mi hijita? Ya ves tu padre y yo después de tantos años. Pues aún tenemos esperanzas. No, mamá, es diferente. ¿Por qué? Si estás convencida de que es el amor de tu vida, ¿por qué no intentarlo? Pues ya, mamita, ya no sigas. Por favor, en serio. Yo, créeme que yo luché por el amor de Felipe hasta el final. Pero es que ya no puedo hacer más. Ya se acabó. Y yo estoy decidida a irme lejos. Aunque yo sé muy bien que... Pues que nunca lo voy a poder olvidar. ¿Quién sabe, mi chiquita? El tiempo cura las heridas. Y es posible que algún día encuentres el amor. Es mejor que Michelle no se meta en esto, Bobby. Sí, sí puede ser peligroso. Yo no confío en esa tipa. Pero si ya les dije que lo único que quiere es demostrarme que ella no es igual de mala que su mamá. Y pues yo no quiero quitarle ese gusto. Bueno, pero ¿tú estás seguro de que quiere ayudarnos de vera? Claro que sí. Además, la vieja Castula vive en casa de Michelle. Así que ella misma puede ayudarnos a sacarla de ahí. Ah, bueno, eso sí. Pues yo, yo dudo mucho que la estirada de Michelle quiera ayudarnos. ¿Algo quiere? Bueno, claro que quiere algo. Demostrarle a Bobby que lo ama. Bueno, bueno. Bueno, como sea el caso es que antes de sacar a Emilia de casa de Felipe, hay que sacar a Castula de casa de Roberto. Ahora sí, Castula. Explíqueme bien cómo es que Arturo es el padre de Emilia. Mira, pero cuidadito, ¿eh? Porque si yo me entero que este asunto es una trampa de ustedes, se muere en ese mismo instante. ¿Me entendió? No se preocupe por eso, señora Roberta. Le juro que es verdad que Arturo Hernández es el padre de mi nieta. ¿Y él lo sabe? Bueno, sabe que tiene una hija, pero ni por aquí le pasa que sea Emilia. ¿Y por qué si usted lo ha visto varias veces, no le ha dicho nada? Porque sin una mujer tan ambiciosa y él un hombre tan rico, lo lógico es que se le hubiera pegado como lapa para sacarle dinero a través de su nieta, ¿no? Ganas no me faltan, se lo aseguro, pero no puedo, no puedo. ¿Por qué? Eso. Es lo que quiero saber. Es que antes de que Emilia naciera, yo hice una trampita para separar a Estela de Arturo. Lo engañé a él y lo hice alejarse de mi hija para siempre. Usted lo separó. ¿Y por qué? Es una historia muy vieja y muy larga. En resumen, en aquel entonces Arturo era un pobretón y yo quería alejarlo de Estela porque quería casar a mi hija con un hombre adinerado. ¿Y? Estela resultó embarazada y el hombre adinerado no quiso casarse con ella. Jamás me imaginé que el muerto de hambre de Arturo llegaría a ser millonario. Vaya suerte que tienen algunos desarrapados. El caso es que si Arturo se entera que yo lo separé de Estela con una carta falsa, seguro se va a querer vengar de mí. Mi amor, yo creo que este paquete de Acapulco nos conviene más. Incluye buceo, paseo en lancha, en fin. A ver, a ver. A ver. A ver. Ay, apúrate, Estela. No nos vayan a cachar. Sí, ya voy. Bueno, entonces en eso quedamos, hijita. Sí, mami. Yo espero noticias tuyas y de mis amigos. Hija, trata de estar lo más calmada posible, ¿sí? Sí. Matilde, muchísimas gracias por tu ayuda. Ya Emilia te contará lo que hablamos. Sí, pero por favor, vete. En cualquier momento puede salir Rosa o bajar Liliana, que está en su cuarto con las amigas. Sí, ya me voy. Oye, ma, espérate. Sí. ¿Cómo se ha pedido a mi papá? No me has dicho. Ay, es verdad, no te lo dije. Qué distraída soy, hija. Tu padre se llama Arturo. ¿Está todo bien, Matilde? Sí, Rosa. Gracias. Puedes irte a descansar, que yo me encargo de Emilia. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Pronto, Etela. Vete ya. Sí, sí, ya me voy. Ya, ya, mamita. Adiós. Te quiero. Estuvo cerca. Y ahora qué mosca te picó, Carmela. Mira qué carita traes. Te ves bien preocupada. Ay, Julio, es que me preocupa la actitud del señor Arturo con la señora Olivia. Ah, pues claro, si anda de muy amoroso, pero es por la pura culpa que siente de tener otra mujer. No digas eso, que no estamos seguros. Ay, mira, a mí no me quieren hacer de chivo los tamales. Yo sé que el patrón tiene un amante. Ya, Julio, entiende que la señora que vive ahí no es su amante. Ay, sí, cómo no, al rato me vas a salir con que a don Arturo le salió una hermana, ¿no? Ay, ¿qué apuestas a que esa guapura sí es amante de don Arturo? Ay, pues lo que quieras. Pero, ¿y además cómo vamos a averiguar la verdad? Pues no hay de otra. Hay que preguntarle al patrón qué es de él esa mujer. Preguntarle al patrón. ¿A poco te atreverías? Pues mira, a lo mejor me cuesta hasta mi chamba, pero yo no me quedo con la duda. Y cuando al fin te des cuenta quién soy, sabrás que te están esperando con los brazos abiertos. firma el amor de tu vida. Ay, ¿qué tal? Quedó increíble, ¿no? No, a mí hay algo que todavía no me late, chavos. Ay, qué cosa, si está padrísimo. Bueno, no estoy segura, pero estas letras y así anónimo parece la carta de un asesino en serie y Luis no se la va a creer. Ay, pero ni modo que la firmemos, Leti. ¿O tú qué crees, Lili? Pues no, la verdad es que Leti tiene razón. Esto parece una broma, ¿no? Y lo que menos queremos es que parezca una broma. Tiene que ser en serio. Sí. Es que, ¿saben qué? El problema son las letras recortadas. Yo creo que esto va a parecer más bien un caso policiaco y no un mensaje romántico. Pues tengo una idea. ¿Y si lo escribimos con letra bonita, así como romántica? O sea, ¿cómo? ¿Escribirlo nosotros? Sí. Bueno, pero yo no puedo hacerlo porque Luis va a reconocer mi letra. No, y pues yo menos porque la mía es horrorosa. Así que... Ajá, no, no, no. Yo no. A ustedes dos les gusta Luis. A mí no. Ay, pero claro, es un mango. A ver, a ver, Jenny. ¿A ti quién te dijo que a mí me gusta Luis? Yo nada más lo he visto como el amigo de mi hermano toda la vida, nada más. Ay, Lili, te mueres por él. Ah, confías a lo, Lili. Te gusta Luis, ¿verdad? Y esto no es un juego para ti. Bueno, sí. Sí, ¿y qué? Me encanta Luis, ¿y qué? Ah. Ay. No sé cómo empezar, pero... por favor, perdóname, Jazmín. Ni siquiera me has dicho de que quieres hablar y ya me estás pidiendo perdón. Debe ser muy grave lo que me vas a decir. No sé qué tan grave sea, pero... hace tiempo debí aclarar contigo lo que pasa en nuestra relación. Pero... he estado evadiendo el problema. ¿Y ya te armaste de valor? Sí. Fue Felipe el que me animó. Él me abrió los ojos. Luis, si lo que me vas a decir es que ya no me quieres. dímelo ya. Bueno, sí te amo, pero tampoco te voy a rogar. Jazmín, trata de entenderme, mira. Lo que pasa es que no sé si te amo o no. Mira, lo que quiero decirte es que no estoy seguro si lo nuestro es verdadero amor o solo costumbre. Claro. Ahora comienzo a entender todo. ¿Y qué es lo que quieres que hagamos, Luis? No sé. No sé qué va a pasar con nosotros. Haz lo que yo. Yo lucho por Felipe. Yo no pienso dejar a Felipe ni a Sol ni a Azul. Pues no sé tú, pero yo sí estoy dispuesta a luchar por nuestro amor. Al menos de que haya otra mujer de por medio. No, no hay nadie más, Jazmín. Te lo juro. ¿Seguro? Segurísimo. Y cuando al fin descubras quién soy, te darás cuenta que tuviste el amor de tu vida todo el tiempo frente a ti, esperándote. Y no me importa cuánto tardes, porque yo estaré aquí. ¡El amor de tu vida! ¿Qué tal? Está increíble, ¿no? Pues sí, a mí me parece, pero tenemos que firmarla todas. ¿Qué? Ah, no, yo no. No, no vaya a ser que reconozca mi letra, Luis. No. ¿Cómo va a reconocer tu letra si ni siquiera la conoce? A ver, Jenny, ya. Aliviánate. Sabemos que a ti, Luis, no te interesa para nada, pero bueno, solo por tus amigas, ¿no? Pues sí. Y además, ¿qué tal si la firmamos como tu muñequita? ¿Qué suena mal? A ver, como tu muñequita. Pues bueno, a ver, pole. Te quiere tu muñequita. ¡Qué corsi! Y además hay que ponerle... ¿Qué? ¿Qué? Tú, tu muñequita. Sí, pero... Ah, pues mira, yo tengo aquí uno especial. De hecho, nunca lo utilizo, así que no creo que Luis lo vaya a reconocer. Ya está. Pues déjame hacer algo. ¡Ay, no! Bueno, va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, 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 con eso. Un segundo, aquí está. Ay, Toma. Pues a ver cómo le hacemos para que esto le llegue mañana a Luis. Sé que el problema soy yo, no tú. Tal vez dejé apagar un poco el amor que te tengo, pero... podemos recuperarlo si le echamos ganas. Sí, sí, mi amor, me encantaría intentarlo. Entonces, ¿me das otra oportunidad? tal vez lo que pasa entre nosotros es solamente una pequeña crisis. Sí, 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 mi amor, yo sé. Y yo estoy segura de que lo vamos a lograr. Ay, gracias a Dios que lo nuestro no es como lo de Mónica y Felipe, donde está esa impostora de por medio. Hola. Vengo a ponerle su inyección, Andrea. Cuidadito y le vaya a hacer algo a mi amiga, ¿eh, doctor? Más respeto, impostora. La servidumbre no debe de hablar con los invitados. Le estoy hablando al doctor, no al pelele de la bruja de Roberta. No le haga caso, doctor. Es solo una sirvienta. Vamos. ¿Va a cenar algo el señor? No. Ya te puedes ir a dormir. ¿Qué quieres? Ya, por favor, déjame ir, ¿sí? Ya te dije que vas a estar aquí hasta que me dé la gana y ese día todavía no he llegado. Por favor, te lo suplico. Es que no tiene caso que los dos estemos sufriendo así. No me importa. Y no vas a volverme a engañar con tus ojitos de víctima. Pues si no me dejas ir, me voy a escapar cuando menos te lo esperes, fíjate. Yo creo que a ti no te conoce la señora Roberta, Rodrigo. Ay, tienes razón. Yo sí le he visto a ella, pero ella a mí no. ¿Pero por qué, Pepe? Bueno, porque Rodrigo puede ser el que toque la puerta de enfrente para distraerlos. Y al mismo tiempo tú y yo nos colgamos por el jardín y sacamos a la vieja a casa. ¿Pero qué tal si no quiere ir? Porque ya saben que la vieja esa es una cascarrabias ambiciosa que... Bueno, pues me vale. Si tengo que llevármela a la fuerza, lo voy a hacer. Al fin que Estelita está de acuerdo. Uf, hablando del rey de Roma, esa debe ser Estelita. Voy a ver. No, ¿sabes qué? Tal vez es Michelle. ¿La invitaste a venir? Pues sí. Digo, si nos va a echar la mano, pues es justo que sepa nuestros planes, ¿no? Además, ¿qué? Pues es mi novia. Hola. Hola, mi amor. Hola. Hola, José. Rodrigo. Cuidado y te escapas, Emilia, porque ahí sí que no voy a tener piedad de ti. Pues entonces, si no quieres que me vaya, mátame de una vez. Termina con esta agonía, por favor, porque ya no puedo más. Debería hacerlo, pero... pero no puedo. No puedo matarte porque te amo demasiado. siempre las voy a fumar y cada día hay nuevas antecillas. Aunque existan... ¡Pobre ese doctor! Eso es lo que estoy haciendo. Buenas noches. ¿Eres tú? Andrea. Andrea, ¿despertaste? Por favor, Andrea, háblame sobre Emilia. Dime si es inocente. Sí, Felipe. Ya es hora de que sepas toda la verdad. No canses a Andrea, Felipe. No la hagas hablar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes tanto miedo que Andrea hable conmigo? Vamos, dímelo o quieres que te lo diga yo. Yo solo quiero que Andrea esté bien. Mentiroso. Lo que tú no quieres es que Andrea despierte y me diga que tú y tu mamá fueron cómplices en el plan para que Emilia se hiciera pasar por ella. No, 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 no es eso. ¿Entonces qué? Porque cada vez que quiero hablar con Andrea tú te metes. Mira, no me malinterpretes, Felipe. Te aseguro que lo único que quiero es que mi hermana se recupere. Y como el doctor Zabaleta ha dicho que es peligroso que hable mucho, ¿verdad, doctor? Sí, y por lo mismo la tengo que inyectar ahora. No, doctor. Momento. Usted no va a hacer nada. Nadie va a tocar a Andrea hasta que ella no hable conmigo. Es su medicina. Ya le dije que nadie le va a hacer nada hasta que ella hable conmigo, ¿entendió? ¿Y tú a dónde vas? No es hora de subir a la recámara. Oí gritos en el cuarto de Andrea y solo quiero ver si está bien. Son cosas del señor Felipe y tú no tienes por qué entrometerte. ¿Y qué tal si Andrea se despertó? Rosa, por favor, tengo que saber si ya despertó y si logró hablar con Felipe. ¿Te sientes bien? Me siento cansada. Bueno, bueno, no te esfuerces mucho. Tranquila. Pero por favor, háblame de Emilia. Sí, claro. Te voy a decir todo. Pero no le hables tan feo al doctor Zabaleta. Él es tan bueno conmigo. Perdóname. De verdad no quise ser grosero, pero es que cada vez que quiero hablar contigo sobre Emilia alguien me interrumpe. Es tanto lo que tienes que saber sobre Emilia. Bueno, ya que no puedo hacer mi trabajo, me voy. Pero si Andrea se muere por falta de su medicina, será su culpa, señor. No va a estar bien. El doctor es tan bueno. Tranquila. Y Mauricio. Y Roberta. Dime, ¿qué hay de tu madrastra? No. No. Que no venga ella. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Dime. Andrea, tranquila. Andrea. Déjeme inyectarla. Después podrá hablar todo lo que quiera. Permítame. Se pasa, doctor. Ay, chocolate. Debe tan chocolate. Ay, qué bueno que están aquí. Nos ponimos de hambre. ¿Nos preparan algo de cenar, por favor? Ahora mismo. ¿Qué van a querer? No sé, sándwiches o algo así. Chocolate caliente. ¿Y a ti qué te pasa, eh? Es que está muy preocupada porque se escucharon ruidos en la habitación de la señorita Andrea y como según ella la joven enferma es su amiga, pues... Ay, pues bueno, yo voy a subir a ver qué está pasando. A ver, te regreso. Tranquila, tranquila, Andrea. Pero por favor, dime, ¿cómo ha sido Emilia contigo? Dime si te ha hecho algo. Emilia, para mí... ¿Qué pasó? ¿Se despertó? Estoy hablando con Andrea. Shh. Andrea. 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 No puede ser, se volvió a dormir. te lo dije. El doctor Zabaleta la hubiera mantenido despierta, pero tú no lo dejaste. Es cierto. Si usted me hubiera permitido inyectarla a tiempo, estaría despierta. Ya había salido del coma. Oigan, eso fue un portazo, ¿no? Pero y con ganas. Alguien lo hizo, pero viene enojado. Es usted un idiota, doctor. ¿Y yo por qué? Tenía que evitar que Andrea dijera nada a cualquier precio. Mira, muchachito, tú no eres la señora Roberta y no voy a permitir que me trates así. ¿Qué va a ser, eh? Tengo que hacerle ver sus errores antes de que eche todo a perder. ¿O qué? ¿Perefiere vérselas con mi mamá? Te advierto que me estoy cansando, Mauricio. Y estoy a punto de explotar. Doctor. Doctor. Oye, por lo visto, hoy es la noche de los azotones de puertas. ¿Y quién sabrá qué estará pasando allá arriba, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué son todos esos portazos? No sé, María, pero por favor, alguien tiene que ir a ver a Andrea. Algo pasó que hizo enojar mucho al joven Felipe. Tú, 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 Rosa, sube y luego vienes a contarnos. Ándale, ándale, córrele. Arriba está Mauricio y él te conoce como la sirvienta de su casa. Es verdad, pero él no debe verme aquí, ¿pero qué hago? Fue mi culpa, ¿verdad? Yo entré en el momento menos indicado y entonces algo que me pasó. No, Lili, no, no fue tu culpa. Siéntate. Es simplemente el destino que se empeña en que yo no sepa qué clase de mujer es Emilia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Andrea despertó, pero se volvió a quedar dormida justo cuando me iba a hablar de ella. ¿Ya ves? Fue mi culpa. Perdóname. No, no, no. No fue culpa tuya. Fue culpa mía, ¿por qué? Porque debí dejar al doctor inyectarla cuando él me la pidió. Soy un bruto. La misma Andrea me dijo que el doctor era bueno. Felipe es un imprudente. ¿Por qué? ¿Qué hizo el joven? Quiso impedir que el doctor le hiciera a Andrea lo que tenía que hacerle como médico. Porque es claro que si Zabaleta viene a inyectarla es porque la enferma lo necesita y ninguno de nosotros se lo puede impedir. ¿Y qué pasó? Que el doctor al final la pudo inyectar. Pero bueno, ya era un poco tarde. Eso no está bien. Eso no es conveniente para la pobre de Andreita. Dios mío, pobre muchacha. ¿Qué podemos hacer? Si ustedes se preocupan por ella, si la quieren ver y tratan de ayudarla, hagan que se la lleven a un hospital o a mi casa. Pero lejos de Felipe porque él por su egoísmo va a terminar por hacerle daño. Aquí la dejo, María. Cuídela. Yo le voy a contar a Emilia lo que me dijo el joven Mauricio. Cómo no. Andrea. Andrea, hijita. ¿Qué pasó, mi amor? Está bien, mi amor. Dudo que Andrea despierte pronto. Si es que despierta. ¿Lo dices porque a tu mamá no le conviene que despierte? Bueno, y quién sabe a ti. Porque yo de plano dudo mucho que tú no hayas tenido nada que ver en este asunto tan sucio. Me estás acusando. Bueno, pues si te quedé el salto. Ya, 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 ya. Basta. Por favor, así peleándonos entre nosotros no vamos a llegar a nada. ¿De veras quieres meterte en esto? Sí. Por el amor a Bobby. Bueno, está bien, ya te avisaremos qué es lo que vamos a hacer. ¿Y por qué no me pueden decir ahora? Bueno, porque todavía no sabemos lo que se va a hacer. Apenas estamos preparando el plan y eso sí, tenemos que pensarlo muy bien, ¿eh? Ya veo que no me tienen confianza. ¿Deberíamos tenértela? Sí. No, no, tranquila, tranquila. Mira, Michelle, lo que pasa es que no es que no te tengamos confianza. Si no te tuviéramos confianza no te hubiéramos invitado aquí a platicar con nosotros. Pero, pero bueno, mejor te llevo a tu casa, ¿no? Que ya se está haciendo tarde. Bueno, espero tu aviso. Bye, a todos. ¡Grosa vieja! ¿Quién puede confiar en ella, ah? Pues espero que tú sí creas en mí, mi amor, porque realmente quiero ayudarlos. No, pero por supuesto que yo creo en ti, mi amor, ya te dije. Lo que pasa es que es difícil para los burros de mis amigos que te acepten así de pronto. Bueno, pues Lucy es la que menos me quiere y ya sé por qué. No, tranquila, ya te dije que con el tiempo te los vas a ir ganando, estoy seguro, vas a ver. Es que ¿cómo puedes tenerle confianza a la tal Michelle, Pepe? ¡Es una víbora! Bueno, es la novia de Bobby, ¿no? ¡Ah, novia! Sí, cómo no, ahora le llaman así. ¡Es una víbora que está jugando con Bobby, caray! Ya, cálmate, Lucy. Yo sé muy bien lo que es tener celos. Por experiencia, te digo que es mejor que nos mantengamos calmados. No me tranquilizo nada, fíjate. Y jamás voy a aceptar a la lacrana ponzoñosa de ese nuestro grupo. ¿Qué no se dan cuenta que la Michelle es igualita que su madre? Entre la bruja Robert y la tal Michelle no hay ninguna diferencia, ninguna. Mira, Lucy, lo que nosotros queremos es ayudar a Emilia y a Estela. y si Michelle nos puede ayudar, pues la aceptamos. Aunque tampoco nos caiga bien. Se van a arrepentir de haber confiado en ella. Van a ver, yo sé lo que les digo, caray. Lucy, nosotros tampoco confiamos en Michelle. Pero es mejor que no lo sepa para no alertarla ni a ella ni a su mamá de lo que estamos planeando. ¡Pues a mí me revienta el hígado! ¡Me voy! Pobre Lucy, ¿no? Pues sí, pero no hay nada que se pueda hacer. Está claro que Bobby está muy enamorado de Michelle. Pues sí, pero es un honor a nuestro amigo. Hay que decir que Bobby nunca la ha engañado, ¿eh? Oye, Pepe, ¿qué vamos a hacer para rescatar a doña Cáptula? Porque el plan no está definido. Bueno, la idea ya la tenemos. pero sería bueno consultarla primero con Estelita. Vaya manera de recibirme después de tantos años, Estela. Y mucho más después de lo que pasó. ¿Cómo fue mi madre capaz de hacerme esto? ¿Cómo pudo destruirnos la vida a mi hija y a mí? Y todo por su maldita ambición. ¿Te pasa algo, Lucy? Sí, sí pasa que no soporto a la tal Michelle. Y ahora resulta que dice que quiere ayudarnos a rescatar a la vieja de doña Cáptula. ¿Tú puedes creerlo? Que es cinismo, ¿no? Pues sí, claro que es un cinismo. Y en esa muchacha no se puede confiar. Yo no confío en nadie de esa familia. Pero, Lucy, Lucy, cálmate. No te vaya a hacer daño, Lucy. No te enojes tanto. ¿Te preparo un tecito? Ay, sí. Me quedaría de maravilla. Después de todo lo que ha pasado con la Michelle esa, traigo las tripas así, patas arriba. Oye, pero ¿para qué haces tu maleta? Me voy mañana a mi casita, Lucy. Es que ya no tiene caso que yo me quede aquí. Bueno, es que la verdad quiero estar allá por, bueno, pues, porque igual puede ir el padre de Emilia a buscarme. ¿Y lo vas a aceptar después de todo lo que te hizo? No, Lucy, es que no te he contado. pero la verdad es que siempre, siempre estuve engañada porque el padre de Emilia no me abandonó. Pero, pero cuando Emilia nació, tú estabas sola. Ay, no, 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 yo no entiendo nada. Es que fue, fue toda una trampa de mi madre. Ella lo engañó a él y me engañó a mí con tal de separarnos. No puedo creer esto. Entonces, yo tenía razón, había algo raro. Sí, sí, te hice caso, Lucy, y fui a hablar con mi mamá. Pero mira, ahorita te platico bien cómo fue todo, pero el caso es que yo quiero estar en mi casita porque, y si él regresa, yo estoy segura que él va a ayudar a mi hija ahora. Ay, qué maravilla. Entonces, el papá de Emilia es bueno. Bueno, ahora por lo menos sé que si la quiere, que siempre la ha querido y que, y que si se entera del problema en el que está Emilia, va a ser que el Felipe responda por el daño que le ha hecho a mi hija. Andrea no alcanzó a decirme nada sobre Emilia, aunque sonrió cuando la nombré. Pero de algo sí puedo estar seguro. ¿De qué? De que Andrea le tiene mucho miedo a Mauricio y sobre todo a Roberta. Así que usted le hizo creer a Arturo que Estela se iba a casar con otro, con un hombre rico. Y a Estela la convenció de que él se había venido de ilegal a este país acompañado por otra mujer. Así fue. me pareció que era lo mejor para mi hija. ¿Y Arturo sabía que ella estaba esperando un bebé? Sí, yo se lo dije en la carta. Lo que no sabe Arturo es que esa hija es Emilia. Ahora entiende por qué no puedo dejar que Estela vea a Arturo. No, no, no me queda claro. Si se encuentran, Estela tendría el dinero de él. Pero seguro que a mí no me darían ni un quinto porque jamás me perdonarían el engaño. Es más, seguro que me abandonarían a mi suerte. Vaya, vaya. Así que las cosas están así. ¿Y cómo es que Arturo encontró a Estela si no sabe que Emilia es su hija? No tengo la menor idea. Ay, te digo que yo le averiguo al señor Arturo la dirección de la señora Estela. Pero, ¿cómo? ¿Tú de dónde la conocías o qué onda? Y otro día te cuento cómo estuvo todo, pero pues el caso es que ahora me siento culpable si es verdad eso que dices de que son amantes. Mira, te digo que sí, mujer. Mira que uno es hombre y sabe de esas cosas. El señor Arturo engaña a la señora Olivia con esa mujer. Pues yo ya ni sé qué creer. Tú eres puro pico de gallina, mucho cacarear y nada de pruebas. Te juro que es verdad, Carmelita. Yo lo sé. Ay, nanita, yo creo que de plano la ríe. Creo que el hotel que escogiste es el mejor. Sí, ¿no? Sí, definitivamente vamos a tener unas vacaciones estupendas en Acapulco. Mi amor, lo que quiero es que te alejes de las presiones del trabajo, que te relajes. Sí, es justo lo que pienso hacer y sé que todo va a salir muy bien. Ay, claro que sí. Hola, familia. ¿Cómo están? ¿Cómo está ese viaje? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ya lo tenemos todo planeado. Ojalá pudieras acompañarnos, hija. Ay, me encantaría, papá, se lo juro, pero no puedo. Y sobre todo ahora, mientras Felipe y yo estamos también. Bueno, voy a acostarme porque estoy muerta. Vamos, nana. Enseguida, mi vida. mi vida. Espero que Mónica esté bien durante nuestra ausencia. Yo espero que sí. Bueno, por lo que dijo y por lo feliz que se ve, parece que todo marcha bien entre Felipe y ella, que es lo importante. Ay, no sabes cuánto me gustaría estar segura de eso, pero ni modo. Además, Mónica ya es toda una mujer, ella puede decidir su vida, ¿no? No podemos meternos más en eso, tú y yo. ¿Por qué no me quieres, Felipe? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, mi niña? Ay, nana, es mentira que las cosas van bien con Felipe. Es mentira que soy feliz. Felipe no me quiere. Ay, Lili, no sé, no sé, a veces pienso que me estoy volviendo loco, pero lo que vi fue verdad. Cuando Andrea escuchó el nombre de Mauricio y sobre todo el nombre de Roberta, fue una reacción de terror. O sea que tú crees que Roberta es la que le hizo daño a Andrea. Sí, sí, tal vez es verdad que Emilia es inocente. Ay, Felipe. ¿Qué? ¿No será que tu amor por Emilia es tan grande que estás buscando cualquier pretexto para engañarte y creer que ella es inocente? ¿Qué habrá pasado? Ya se tardó Lili, ¿no? Pues ha de seguir hablando con Felipe. ¿Pero de qué? ¿Tú crees? ¿Con esos gritos y los portazos? Perdón. Bueno, pues no sé, ya nos contará cuando venga, ¿no? Me muero de curiosidad. Yo también me muero por saber qué pasó. Tal vez tienes razón, Lili, y en el fondo yo solo estoy buscando un pretexto para justificar a Emilia. Pues sí, pero bueno, también puede que no. Hay que ver todas las posibilidades, ¿no? En todo caso, puede que Emilia sea culpable, pero casi podría asegurar que Roberta es su cómplice. A mí tampoco me conviene que Arturo sepa que Emilia es su hija. Así es que nos tenemos que ayudar mutuamente, Castula. Pues qué lástima que yo no confíe en usted, fíjese. Yo tampoco le tengo ninguna confianza a Castula, pero no nos queda otra. Vamos a tener que ser cómplices en esto, nos guste o no. ¿Cómplices? Eso dije. Y para empezar te voy a dar una buena cantidad de dinero, vieja molona. Pues hasta no ver, no creer. Mañana mismo voy al banco. ¿Y va a contratar otra sirvienta? Está bien. Entonces estoy empezando a creerle. Nos vemos mañana. Con qué poco se conforma la vieja. si supiera que la información de que Emilia es la hija de Arturo puede valer tanto dinero. ¿Qué? 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 Si alguna vez pensaste que el destino estaba escrito y no podría cambiar ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Qué? Tápate. Ya. ¿Qué pasó? Quiero saber qué participación tenía Roberta Lizalde en el plan causando usurpación. Ella me obligó a tomar el lugar de Andrea porque sabía que si Andrea se moría la herencia iba a la beneficencia pública. Me imaginaba que Roberta tenía algo que ver en todo esto. ¿Y luego? ¿Qué más pasó? Bueno, me dijo que la pobre de Andrea segurito se iba a morir porque ellos ya no podían seguir pagando su tratamiento. ¿Por falta de dinero? Pero si tiene mucho. No, hombre. Eso es lo que todo el mundo creía o creía. Pero la verdad es que casi no les quedaba dinero. ¿Y entonces? Bueno, Roberta me juró que no tenía de otra más que dejar morir a Andrea a menos que yo me hiciera pasar por ahí y cobrara su herencia. Y así podría pagar el tratamiento que necesitaba. Bueno, ¿y no hubiera sido más conveniente para Roberta dejar morir a Andrea y quedarse con la herencia? Después de todo, Andrea no tiene más familiares que Roberta y sus hijos. No sé qué fue lo que pasó con algo del testamento, el que dejó el difunto papá de Andrea. Creo que decía que si algo le pasaba a Andrea, Roberta no podía quedarse con el dinero, fíjate. Ah. A ver, a ver si entiendo. El papá de Andrea tenía miedo que Roberta acabara con la vida de su hija para quedarse con su fortuna. ¿Eso? Pues yo creo que sí. El caso es que Andrea ya estaba muy mal. y Roberta la necesitaba bien de salud. A ver, hay una cosa que no entiendo aquí. ¿Qué? ¿Por qué tú aceptaste prestarte para algo así? Para salvarle la vida a Andrea. Ella es mi amiga y yo por supuesto que le creía a Roberta. Te ofreciste como buena samaritana, solo por amor, solo para ayudar a tu amiga y tú piensas que yo voy a creer eso. Sí. No, no te rías, eso fue lo que pasó. Yo te lo juro por la vida de mi madre. Quiero que el padre de Emilia ponga en su lugar a Felipe porque las cosas no se citan, no se pueden quedar así. ¿Pero crees que pueda hacerlo? Es que Felipe es muy rico y ya sabes que con dinero baila el perro. Bueno, pues tampoco nosotros sabemos si él tiene también dinero. Y además en este país no hace falta muchos recursos para conseguir que se haga justicia. Tal vez, pero lo que sí va a ser difícil es explicarle todo lo que Emilia hizo. porque tú y yo sabemos que lo hizo por una muy buena causa, pero no todo el mundo va a creer lo mismo. Pero yo no voy a permitir que Felipe siga tratando mal a mi hija. No lo voy a permitir. Y su padre lo tiene que saber. Yo tengo que encontrarlo. Y le voy a decir que Felipe la tiene encerrada. Estelita, acuérdate que Emilia es tan noble que ella misma aceptó estar ahí. Ella decidió ir a esa casa para esperar a que Andrea despierte y le cuente toda la verdad a Felipe. Pues su padre comprenderá. Una vez que yo le cuente que nuestra separación fue por culpa de mi madre, él lo va a entender. Y si Emilia ha llegado a todo esto es por culpa de mi madre. Eso sí. Todavía me acuerdo cuando la vieja Cascarrabias hizo la enferma y todos le creímos. Ni me lo recuerdes, Lucy. Por favor. Vale. ¡Cátula! ¿Qué pasó? Joven. ¿Dónde está mi mamá? Pues en su recámara. Ay, no, no, no. No, esto no me gusta nada. Ay, estoy perdiendo la hozanía. Mamá. Mamá. Malas noticias. Oye, mi hijito, ¿pero qué formas son estas de entrar a mi habitación? Oye, por la hora podía ya estar desnuda. Ay, perdóname, mamá, pero me urge a informarte que Andrea despertó. No. Traté de impedirlo, pero no pude. Y lo peor es que a Felipe le preguntó a Andrea por Emilia, por ti y por mí. Ay, no. Perdóname, Emilia, pero a estas alturas, aunque me lo jures, por toda tu familia, no te creo nada. Es la verdad. Yo solo quería salvar a Andrea. Sí, claro. ¿Y cuánto dinero te ofreció Roberta para que aceptaras tomar el lugar de Andrea? Oh, perdón, ahora me vas a decir que no recibiste ningún centavo y que todo esto lo hiciste por una conducta caritativa. Aunque lo digas en ese tono irónico, Roberta me ofreció una lanota, pero yo no acepté. Bueno, entonces, ¿cómo te volviste su cómplice? Porque me amenazó con deportarme, a mí y a mi familia. Como somos ilegales, el caso es que decidí huir con mi mamá y mi abuela, pero lo que pasa es que... Pero, 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 ¿qué? Siempre hay un pero. Te estoy contando lo que realmente pasó. Bueno, está bien, está bien. Dime, ¿cuál fue el pero que te impidió huir? Que mi abuela se enfermó y me dijeron que se iba a morir si no lo operaban de urgencia y yo no tenía dinero. Momento, momento, déjame adivinar. Tu abuela se enfermó entonces Roberta se ofreció para pagarte la operación de tu santa abuela solo si tú te hacías pasar por Andrea, obligada. Sí, así fue. Pero ya veo que no me crees.